El Consejo de Estado de China ha anunciado nuevas medidas para garantizar el empleo. El gobierno chino intensificará el apoyo financiero para las pequeñas y medianas empresas, incrementará la inversión y estabilizará el comercio exterior para impulsar el empleo. En concreto, ha prometido crear más empleos en la industria de servicios. También eliminará las restricciones que obstaculizan un empleo flexible. Asimismo, se realizarán más esfuerzos para fomentar la innovación y la creación de empresas emergentes, por ejemplo, disminuyendo los requisitos para la adquisición de préstamos. Por otra parte, se implementará completamente el programa de formación profesional y se reforzará la red de seguridad del desempleo para que quienes no tienen trabajo vean cumplidas sus necesidades esenciales.